Gracias, Gaby, gracias. Buenas tardes a todos, gracias. Vamos, pirucho. Me sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablar. ¿Quién diría que hace poco al apurar me miraba sobre el hombro tan altiva, tan mortal? ¿Quién te viera sin un resto de arrogancia? Se acabaron tu desprecio y tu desdén. Hace tiempo no te das esa importancia que te dabas al hablarme de otra vida y de otro tren. Hoy tengo el gusto de verte. Volvé como yo quería. Mirá, mirá si yo la sabía que de un momento dudé. El día menos pensado como una cosa resuelta. Ibas a pegar la vuelta así, sin grupo y no le reé. ¡Vamos, pirucho! ¡Tome! ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo juro Tuve ganas de vengarme Mi amor propio No entendía otra razón Un momento Pero pude ser el arma Y me dije bien tranquilo Necesita un tropezón Le hace falta Que la engrupan Y que un día Se dé cuenta Que vivió en un folletín Ese que Sin cariño Si es la vida Pa' que entienda Que todo esto No fue más que un berretín Hoy tengo el gusto De verte Volver Como yo quería Mirá, mirá si yo la sabía Que ni un momento dudé El día menos pensado Como una cosa resuelta Ibas a pegar la vuelta Sin, sin grupo Y no les ve Para ellos Y mucho Benavides Gómez